¡Hola amigos! Soy Sergio Dufor y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo, como ya viene siendo costumbre, dos vídeos semanales, que no está mal, el fin de semana sabéis que lo dedicamos un poquito a recordar un poco a atletas de épocas anteriores. El de este fin de semana ya está preparado, ya está ahí en el horno, listo para ponerlo el sábado y hoy vamos a hablar de lo que viene siendo algún aspecto más técnico o más tipo educacional, por así decirlo, que es lo que vengo haciendo entre semanas. Antes que nada, como siempre, he recordado las promociones que están activas tanto en Fitmaker con el código de descuento Dufor, que recibiréis un 5% en todo lo que sea material de entrenamiento, ¿vale? Maquinarias, barras, pesas y demás, todo esto lo tenéis en Fitmaker y, como no, más músculo con el código de descuento Dufor recibiréis un 10% y además, ya os lo he dicho siempre, que más músculos se tiran bastante el rollo, que siempre algo de merchandising o alguna barrita o algo cae y de paso me hacéis un favorcito y facturo que tengo que prepararme mi chalupo en Andorra, yo también. Y bueno, nos ponemos, el vídeo de hoy voy a hablar de un tema que siempre colea, ya es un tema que ya he tratado alguna vez en el vídeo, o sea, perdón, en el canal, no es por ser recurrente, pero muchas veces algunos me preguntáis, pues, oye, Sergio, ¿por qué no hablar de esto? Y son vídeos que ya he puesto en el canal, pero a los que siempre se pueden aportar un poco. Y en este caso, en el vídeo de hoy voy a hablar de la genética, ¿vale? Pero, si otras veces hemos hablado del límite genético, de si existe, si no existe, hoy vamos a hablar de cómo desmontar un poco la genética o cómo imponernos o, al menos, potenciarnos al máximo dentro de nuestra genética. Me he tenido que hacer chuletilla, vale, un pequeño guión, porque hay muchos datos que quiero dejar y no quiero que ninguno se me quede y, por tanto, quería dejarlo, así que me he puesto aquí el iPad delante, lo veis aquí en mis lupas, y sí que me he dejado algunos apuntes para que no se me olvide nada. Bueno, antes que nada, y es algo muy común, tenéis que distinguir algo sobre la genética, ¿vale? Y es algo en lo que se incurre continuamente. Y yo esto es algo que, bueno, lo aprendí en mi faceta profesional, yo he sido criador de perros muchos años, ¿vale? Y juez canino, algunos que me seguís de otras historias lo sabéis, pero bueno, para los que no, ahí queda, ese es mi trabajo, ¿vale? Y tenéis que distinguir mucho entre lo que es fenotipo y lo que es el genotipo, ¿vale? Cuando hablamos de genotipo, es normal, de fenotipo, perdón, normalmente lo que el común de los mortales llama genética, y no es así, ¿vale? El fenotipo es la estructura, o sea, es decir, ectomorfo, ectomorfo y demás, ¿vale? Cuando tú ves a un tipo que, en teoría, es de una estructura más fuerte, o tiene los músculos más definidos y tal, normalmente eso te hace pensar que tiene muy buena genética para el deporte, para nuestro deporte, para el mundo del fitness o del culturismo en concreto, pero luego no siempre es así, ya que la genética realmente no se ve, no se toca, no es lo que se palpa, por así decirlo, ¿no? La genética es mucho más y afecta de forma mucho más profunda lo que es el funcionamiento de un organismo. La genética va desde tiempos de respuesta, desde números de reclutamiento de células satélite, incluso capacidad de concentración, va mucho más allá. Lo que es la genética es muy compleja y a veces incluso es muy contradictoria, porque, por ejemplo, puede ser que tú tengas muy buena capacidad de respuesta al entrenamiento, es decir, que tengas predisposición a ganar músculo, pero, en cambio, tengas un sistema digestivo genéticamente muy débil y eso hace que, entonces, una cosa interfiera con la otra. Por tanto, la genética es muy compleja y a veces tratamos de ella de forma, por así decirlo, de forma muy baladí o muy a la ligera y tendemos a pensar que genética es con ver a un tío con los músculos redondos y con abdominales, esta ya tiene buena genética y a lo mejor le ves y dices, joder, si es que no cambia, lleva todos los años igual. Y, en cambio, tienes a un tipo que, a priori, visualmente no es tan atractivo, pero una vez se pone a entrenar y dices, ostras, ¿qué ha hecho este tío? Y es normalmente cuando este tipo de físico se empieza a señalar de, ah, fíjate la cantidad de química o lo que hace. Y, normalmente, lo que hay es que es una buena genética real y una muy buena capacidad de respuesta y que todo dentro de él está, más o menos, en un correcto equilibrio y sintonía. Aún así, sí que es cierto que, normalmente, tanto para un extremo como para otro, la genética normalmente no es siempre la que pensamos, ¿vale? Y esto viene un poco también condicionado por nuestro, porque nosotros mismos, viendo nuestro fenotipo, ya habíamos condicionados. Y, por lo que yo he visto, cuesta más encontrar una genética muy mala, muy absolutamente mala, porque, como digo, comprende muchas cosas, a una supergenética. Es mucho más común ver, lo común es lo que abunda, vamos a ver, genéticas medias es el común de los mortales, y eso es lo habitual. Puedes ver un tipo que, dices, joder, se pone muy fuerte rápido, pero le cuesta definir, o este tío, qué capacidad de palanca tiene para mover grandes pesos. Hay muchos aspectos que hacen que estemos dentro de lo que viene siendo la media genética. Hace poco, se hizo, hace unos años, se hizo un estudio sobre deportistas olímpicos, creo que ya lo mencioné en otro vídeo, y daba un porcentaje muy bajito por media poblacional de atletas, de personas que podían tener una proyección de deportista olímpico. Pero, claro, se juntaba que ese atleta no estuviera subido en un andamio o picando en una obra, y que, además, estuviera haciendo el deporte para el que estaba dotado, es decir, que a él le gustara la natación y no estuviera jugando al balón mano. Pues esto es un poco lo mismo. Normalmente, la población se maneja en rangos promedios, pero es más habitual que tengamos peor genética, o sea, que pensemos que tengamos peor genética de la que en realidad tenemos. Normalmente, lo que yo veo, como entrenador sobre todo, es, por así decirlo, mucha falta de trabajo. Cuando alguien ya, con cierto nivel, te viene y dices que no tengo genética y tal, lo que ves son deficiencias en el trabajo. Y es muy importante, y esto ya lo expliqué hace un par de vídeos, aprender a reconocerse uno mismo, y hablo de personas con cierta experiencia. No hablo de lo que viene siendo, para mí, el alumno promedio, que viene porque quiere mejorar físicamente o porque quiere mejor de salud. Hablo ya de gente que está en un nivel medio alto y que dice, es que no avanzo porque mi genética se queda ahí, ¿vale? Y normalmente lo que es, es una falta de trabajo o una falta de estructura de su programa o, por así decirlo, lo que ya sea un tema de constancia o un tema incluso también de conocer. Y es muy importante, y esto ya lo he mencionado en otros vídeos, aprender a conocerte. Independientemente de que tengas un preparador, es muy importante aprender a conocerte cómo te va bien entrenar, cómo te va bien comer, cómo responde tu sistema digestivo, incluso a qué horar del día tienes oscilaciones de apetito, todo, 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 lo que puedas conocer de ti hará que te potencies. Y eso hará que lleves tu genética hacia tu límite. Porque no hay que obviar que efectivamente la genética evidentemente tiene límites. Está muy bien eso ahora que te dicen que sueñes. No, si sueñas lo concedes, ni huevos. Si sueñas, no, no, por soñar mucho yo puedo soñar que soy pianista y tengo los deditos, pues como lo veis, como un tuyido. Entonces, lo que da de uno, para lo que ha nacido, uno es para lo que ha nacido. Pero, evidentemente, si yo no puedo ser pianista, si no puedo tocar en la Fila Armónica de Viena, a lo mejor puedo aprender a tocar el piano y ser, oye, y tocar en un garito y montármelo muy bien. Pues esto de culturismo es un poco similar. El problema es que en el culturismo nos condicionamos mucho, ahora sobre todo, con el tema de las profesionalidades, ganar grandes campeonatos. Y, oye, a veces, tener un físico, un muy buen físico, ya es un proyecto muy ambicioso. Y esto es algo que no veo en otros deportes. Oye, yo no veo a futbolistas llorando por las esquinas por no ser Cristiano Ronaldo. Oye, está Cristiano Ronaldo y luego está en el resto. O está en Messi y luego está en el resto. Pues esto es un poco lo mismo. Oye, que a lo mejor no nació para ser profesional, pero alcanzas a tener un físico del copón e incluso compitiendo acabas haciendo grandes actuaciones. Pues esto va a venir muy dado, como digo, en el hecho de que os tracéis un buen plan, de que os empecéis a conocer. Además, como digo, el tema de la genética, una muy buena genética, sobre todo lo que lo vais a notar, una vez ya tengáis, como digo, si ya habéis llevado al punto de conoceros y de tener un plan, una buena genética, se va a reproducir mucho, se va a trasladar mucho lo que van a ser los acortamientos de plazos. Es decir, una persona con una muy buena genética probablemente le lleve dos, tres años de entrenamiento intenso y un programa bien estructurado, en dos o tres años puede estar en un escenario ya obteniendo buenas actuaciones. Y en cambio, al común de los mortales, pues bueno, a mí el acabar siendo un atleta más o menos potenciado me llevó casi 20 años. Al final es una cosa de pico y pala, pico y pala, pero es que nada en la vida te lo han regalado. Incluso al de la genética, esos dos o tres años que va a emplear, se lo va a tener que currar también. No le van a regalar nada, por muy buena genética que tenga. Ahora bien, y siempre que hablamos de nuestro deporte, siempre va a salir el tipo que te va a decir, ¡la química! Pero es que la química te cambia la genética. No, es que incluso la química está condicionada también a la genética. Es decir, hay aspectos de la química, como puede ser la capacidad de respuesta a la propia química, como puede ser la recuperación, como puede ser la asimilación, como puede ser personas que tengan una tolerancia altísima a dosis altísimas y las puedan prolongar en el tiempo. Hay todo un mundo detrás de la química que también va a depender de la genética. Hay gente que dice, ¡buah! Este tío cuando tome, se va a poner brutal. Y toma y no pasa gran cosa. Mejora un poquito, se hincha un poco, coge un poco de agua, pero corta la química y se deshincha como un globo. Y otros que dicen, ¡buah! Es que no puede ser que tome eso. Y lo está tomando, y está tomando una mierda que se pone igual para toda la semana lo que tú te pones en el lunes. Y progresan. Por tanto, la química sí que evidentemente no se puede negar la importancia que va a tener, pero cambiar la genética, la genética ya viene dada, los tiempos de respuesta ya vienen dados, tu capacidad de asignación ya vienen dada, y eso no va a cambiar mucho la química. La química evidentemente va a provocar mayor tamaño muscular, y ya os he hablado en otros vídeos que además, tiempo de recuperación, que es sobre todo lo que más lo nota la química, los tiempos de recuperación de todo tipo. ¿Vale? Pero como digo, tampoco va a cambiar demasiado, y si acaso va a acelerar un poco un progreso al cual podría llegar en algún momento u otro. Más potenciado por la química, evidentemente en el tema de dimensiones, pero el físico no le va a cambiar. Si tenéis un mal brazo naturales, vais a tener un mal brazo con química. Dicho todo esto, ¿al final qué os queda? Pues al final os queda entender y asumir, y no desde un punto de vista derrotista, que no todo el mundo está hecho para ser un Ronnie Coleman, o no todo el mundo está hecho para ser un Madelman, que le tenemos aquí en España, o un Ángel Calderón. Pero, como os he dicho antes, sí todo el mundo puede llegar a ser lo mejor que pueda ser, y es algo de lo que no te puedes privar. Yo, en mi caso, siempre se me señala como un físico de muy mala genética, y es cierto, soy un físico de una genética, sobre todo en temas estructurales y en fallos musculares, muy limitado, pero sí que en cambio, sí que tengo facilidad para ganar mucha masa muscular, y además, para estar muy duro. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues potenciar esos aspectos, y dentro de esos aspectos en los que yo, más o menos, soy peleón, los he potenciado a un grado en el que yo, como digo, yo he sido, yo he ganado a mi propio Olimpia, pero más importante que eso, es algo que también digo, y es que yo no me he dejado una repetición por hacer, o sea, he hecho todas las repeticiones que podía hacer, y gracias a eso, he llegado a ser el mejor culturista que podía ser, y es algo a lo que os invito, a que dentro de vosotros, o sea, mirando hacia el frente, no mirando a cómo es este, o cómo es el otro, os focalicéis, os conozcáis, aprendáis, estudiéis, os rodeáis de los mejores, generéis el mejor ambiente, tanto en casa, como en el gimnasio, como todo, 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 para potenciar, y llegar a ser, lo mejor, dentro de lo que podíais ser, dentro de lo que estáis hechos, y todo eso, va a ser lo que, al final, os va a quedar, el haberos quedado, sin una repetición extra, por hacer, espero que os haya gustado el vídeo, así que, sin más, me despido, y el sábado, nos vemos, con un vídeo, de Dorian Yates.